No le puedes decir a nadie Esto de nosotros es un problema Y no puedes decirle a nadie Solo textear si es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problema Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Si yo se llegué a enterar va a ser un papelón Solo le puedes decir a nadie Solo textear si es tarde Porque esto de nosotros es un problema Y tú conoces mis intenciones Al frente de tus panitas no me menciones Tú tienes más opciones que doce corazones Pero cuando te tocan me llaman Aunque esto de nosotros sea un problemón Haciendo cosas triple X como tentación Con los ojitos chiquititos como decía Don Dándote estable en la playa de Boquerón Llegué a esta dirección si todavía quieres El brillo de tus ocho, ¿tía qué me prefieres? Me voy de turume, espero que tú me esperes Yo te lo pongo, tú no pongas en las redes Porque esto de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo textear si es tarde Porque esto de nosotros es un problemón Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Netflix no estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Estuvia en la cama dándonos candela Me había dicho que estaba soltero Tocando la ventana su nombre estaba fuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Esto de nosotros es un problemón Y no puedes decirle a nadie Solo textear si es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decirle a nadie Porque esto de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo textear si es tarde Porque esto de nosotros es un problemón Que no es trabajo Nos vamos Lejandro Barbarito Díaz